Háblame claro y avísame si no quieres nada serio, shawty Tan solo dime, si conmigo lo que quieres es un vacile Nada de amor ni salidas al cine, si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines, bebé tan solo dime, si conmigo lo que quieres es un vacile Nada de amor ni salidas al cine, si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines, bebé tan solo dime si esto es pa' algo serio Porque te veo y siempre traes un misterio, si me eres clara baby no vamos a criterio Ponle bajo el agua y comprame unos refrigerios, pa' fugarnos y que nadie nos vea Como si nos buscara la DEA, dime yo me pongo pa'l problema Y le llego rápido al sistema, tú por tu lado, yo por el mío Y para todo el mundo solo somos amigos, si así lo quiere y quiere que sea discreto Nadie tiene que enterarse que te lo... Tú por tu lado, yo por el mío, y para todo el mundo solo somos amigos, si tú quieres que yo sea discreto No me lo niegues, tú me hiciste brujería, la calavera encima de una foto mía Te sueño por la noche, te odio por el día, te llevaste mi alma, mi vida ya no es mía Desde chiquito, metí en problemas, pero tú eres el menos que vale la pena Yo que te regalé hasta mi cadena, ey, me tienes una... Tu juego no quiero jugar, yo siempre quise algo real Tú me chingas rico, pero me tratas mal Que el psicólogo yo me puse a fumar, me dijo si te pateas, no te quieres na' Con labios compartidos, lo dijo pa' na' Lo confío en mujeres, solo en tu mamá Si te corres como en chinga, me te lima na' Tan solo dime, si conmigo lo que quieres es un vacile Yeah, nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines, bebé, tan solo dime Si conmigo lo que quieres es solo un vacile Yeah, nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines Yo puedo ser ese que te acompaña en la noche na' Soy el que llama cuando tú te encuentras en la soledad Pero yo quisiera que tú me quisieras Ver todo el tiempo así como yo a ti Tú me das más nota que el agua Shorty, sabes que yo quiero que los dos seamos sinceros Sé que no soy el primero Pero quejarme pa' siempre en tu mente es lo que yo quiero Pa' que recuerdes como yo te he dado, mami, imposible de olvidar Como lo desearon el preescolar Oh, el sudaní Oye, 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 contigo qué rico la pase Vamos a repetirlo, ponte Ponte, ponte Bonita, bonita Si estás puesta pa'l vacile, solo dime, girl Ponte, ponte Para allá